¡Yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa debe ser la chica que contraté! ¡Adelante, chicas! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Adelante! ¿Estamos bien así? ¿Qué me parece? Sí, pero con un poquito menos de ropa quedarían mejor. Bueno, bueno. 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Está bien? ¡Vieco! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ay! ¡Capi verde es tuyo! Ay, vieja, vieja, ¿sí puedes saber qué cosa es esto? Este regalo que te tenía por tu cumpleaños. El año antepasado me regalaste un paracaídas. El año pasado una motocicleta siempre me regala cosas que yo no puedo usar.